Aquí TV presenta un boletín informativo Gracias por mantenerse con nosotros Una vez más, cientos de personas se congregaron en el Parque Mirador Sur Donde participaron en los 5 kilómetros de Solidaridad Yo te acompaño 2017, una competencia que organiza la Asociación Dominicana de Rehabilitación Con más de 250 atletas con discapacidad Continúe con nosotros y espere nuestro próximo breve informativo